Gigi, Bogotá City, Internacional Lírica al fuerte, verdadero, verdad La unión hace la fuerza, esto es la verdad Truje en las bestias, dañé con Bogotá Máximo respeto, máxima humildad Lírica al fuerte, verdadero, verdad La unión hace la fuerza, esto es la verdad Truje en las bestias, dañé con Bogotá Máximo respeto, máxima humildad Truje en las bestias, por todo el mundo Homo agendó por todo, sin explotación Diz que dos, le puse en van, tiene convenienes Bags equies, dicen find a mi death Experiencias en el gueto, payasú, paséles, etapes, imposes Parle diable sulemén, hice que, hice de monje Que ya suizo un guerrero Soy un guerrero, nunca subestimen mi talento Truje en las bestias, en el conjeto No picamos de artistas, pero si le estamos, fuego, fuego, fuego Paro coreano, manifesto, en rimas, asesino desierto Asesino desierto Enemies Enemies Truje en las bestias, otra vez Guardo el compadre, realista, el Eugenio Tramado en el alma, grabadora y casé Solo un hombre se mantiene firme, se pierde la fe Soporte la presión que por años he soportado Como sombra, como preso, en el futuro he regresado Tengo el poder en la mente que quiere el aficionado Si me hago llamar guerrero es porque duro me ha tomado Porque el rap es de la calle, porque el rap es más que un crimen Porque el rap y solo el rap puede unir a este estirpe Una cita amarilla evita que se aproximen animales de espinas Puede que te lastime Malas experiencias no me oprimen Malas energías, aquí no sirven Malas energías, no quiero en mi camino Me murió el metácolas, en la que subió el micro Las bestias ya se soltaron, del infierno se escaparon Rulgiendo en el micrófono, a tres voces nos encontramos Hermanos en comunión, en la adicción de las muchachas del callejón Esto es con rabia, humildad mi corazón Se sobrevive en una guerra, donde a diario me perdoa que es cualquiera De Bogotá, rujen sus calles, huyéndole a la barca, sonando en los parlantes Vale antes del underground, rompiendo la al instante Realidad freia y cortante, Bogotá internacional, en el ruedo somos constantes Aquí vamos tres guerreros, armados con un parlante Humildad en el corazón, y los sueños por delante Si, y los sueños por delante Si, y la bestia otra vez Barrio Company, LVG Kirical fuerte, verdadero entendrá La unión hace la fuerza esto es la verdad Rujen las bestias, calles con Bogotá Máximo respeto, máxima humildad